Entonces ahí está, se encontraba un conejo blanco, dos orejas, se encuentra con un topo en el campo, en el medio del campo los dos orejas. Y uno dice, el conejo le dice al topo, ché, topo, dice, te corro una carrera. ¿Hasta dónde? Dice, hasta yo toque el palo, dice. Meta ese topo. Y se dice, el conejo, bueno, dice, pero yo voy por arriba y pues voy por abajo con el carvanto. Meta ese topo. Bueno, pero dice, el topo, el que pierde paga. ¿Y qué paga ese conejo? Bueno, yo estoy pagando una prenda. ¿Y qué prenda? Bueno, dice, el topo le dice, bueno, el que pierde tiene que, tiene que entregar cuerpo y alma. Bien. Y el parejo, el cobre, yo voy por arriba y te voy a encargar más. Y ya sabe. Bueno, eso daño. Y pues ahí va fuerte. Ya estaba llegando el conejo y saca la cabeza del topo. ¿Y el tribunal? ¿Y el cociña? No. Tuvo que pagarnos el conejo y le dice, ah, viste, quedó con la sangre del loco. ¿Viste quién tiene el loco? ¿Cuán le contiene el loco colorado? ¿Voy desde la cuenta que he perdido la carrera? Y ya le quedó el loco colorado cuando había. Y dice, dame la revancha. Dice, dame la revancha. Y yo le dije la revancha. Bueno, y yo estoy. ¿Vamos a sacar? Yo estoy en la revancha. Aló. Se tropezó. Y de vos estaba con el que le ganó el topo. ¿Uso para la cabeza del mundo? Otra. ¿Tudo que pegar la revancha? Dos veces para volver. Y viste que siempre hay gente metida y estaba un monito mirando en la palmera así. Dice, che, conejo. ¿Vos sos? ¿Vos te haces? ¿No te das cuenta que son dos topos? Y uno está allá en el agujero y uno no está acá en el agujero. Cuando vos está por llegar, se saca la cabeza y ya. Y yo, el oso mismo, va a perder siempre. Si así va, tenés que pagar por la vez. Y el conejo lo mira y dice, ay, yo me meto con tu vida.